La Organización Mundial de la Salud, a través de todo su equipo principal, el director general, el doctor Tedros, han solicitado al país que se brinde todos esos datos para poder implementar el primer caso de éxito en América Latina, para poder hacer del conocimiento a nivel mundial de todas las decisiones que el país tomó en su momento, que estas decisiones fueron oportunas, fueron acertadas y para comprender, fueron decisiones que por primera vez se tomaron en el país y posteriormente fueron siendo adoptadas por la red, por los diferentes países para poder tener esos resultados favorables en el manejo de la pandemia. Y partiendo de eso, vamos a ser el primer país en América Latina de poder contar la historia a través de una organización tan importante como lo es la Organización Mundial de la Salud, en el cual se va a poder documentar todo esto de una manera visual para que todo el mundo conozca las diferentes acciones, tener una participación de este nivel a través de la Organización Mundial de la Salud, realmente nos llena de alegría, nos llena de orgullo y de compromiso con la población salvadoreña de continuar obteniendo esos resultados. Eso es el alcance, el trabajo en equipo, precisamente todas las estrategias que han sido emanadas por parte del Ministerio de Salud y por supuesto con todo el apoyo de las diferentes instituciones y el principal de ellos, del presidente Nayib Bukele.